Con esto lo que vamos a hacer es ayudar a un sector que siempre ha ayudado a la región de Murcia. Vamos a poner 8 millones de euros en circulación para que tengan más fácil acceder al crédito, sobre todo aquellos agricultores, aquellos pescadores, aquellos ganaderos, aquellos industriales que tienen más dificultades para acceder al crédito porque van a ser líneas especiales y por lo tanto damos un paso más en que esos empresarios puedan solicitar créditos de hasta 300.000 euros para ser más competitivos, para llevar la innovación, para llevar las tecnologías, para llevar el futuro a sus empresas. Para hacer que un sector que tanto ha dado a esta región, en momentos de dificultad, siga también teniendo mecanismos y herramientas para seguir haciendo.